Yo me dedico el tiempo completo a la tienda, pero yo ya no puedo hacerme responsable de un chico así. Y no es que no lo quiera. Vengo totalmente frustrado, enojado. Pues la verdad es que he tenido intimidad con mi novia y todo, pero gracias a que mi papá me ha inculcado algunos... Tampoco te confundas en que tienes que estar metiendo mujeres tras mujeres tras mujeres. Básicamente el ejemplo que ustedes me están dando. Por andar ligando va a perder a su hijo. Jueves 5.30 de la tarde, Azteca 1. ¡Gracias!